bienvenidos a este segmento de vagando con ph nos encontramos en el distrito de san rapael y bueno miren el ambiente está bien agradable para venirse una tarde en el parque a disfrutar con sus hijos la pelota o simplemente venir a disfrutar de los efectivos turísticos que tiene nuestro país el salvador y cada uno de estos rincones mágicos así es que vamos a conocer más de lo que tiene este lugar y desde luego por favor no olviden el dato curioso el dato importante y que se suscriban a este canal que pronto vamos a llegar yo no sé para esas fechas mire pero queremos llegar a un sueño que para santiaguito pues va a ser muy importante así que bueno vamos a ver qué más tiene este lugar como dato importante que las fiestas patronales se celebran en octubre en honor a san miguel de arcángel y las fiestas patronales en honor a la virgen de los desamparados así que las festividades se celebran para estas fechas y desde luego siempre todos los salvadoreños los recibimos a ustedes con los besos abiertos en cada una de las fiestas patronales para que ustedes las disfruten y miren acá tienen a san miguel así que vamos a ver qué más hay recuerden siempre suscribirse continuamos y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, parte del dato curioso que vamos a mencionar es que este ahora distrito en la época pues de la colonia también se fabricaba el tinte azul o más bien la planta de jiquilite aquí en San Juan y bueno, están unas de las haciendas dentro de este lugar y pues ahí tenemos prácticamente una de las que han quedado pues aquí en San Juan. La que aún guarda pues parte de su infraestructura y la otra que es en San José los sitios que queda pues el que fue en un momento pues chalate con tu tubo. Es parte del dato curioso y desde luego por favor no olviden suscribirse y compartirlo, activen la campana de notificaciones y dejen un comentario. Y miren aquí está el canastito del pan que en todos los lugares se ve muy 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 reconocido cuando van con su bocinita. Así es que se cuidan mucho y saludos. ¡Gracias!